La policía de la India busca al dueño del edificio de cuatro plantas que se derrumbó causando la muerte hasta el momento de 64 personas. El propietario del edificio construido hace 15 años huyó. Está acusado de homicidio culposo y es que decidió construir un quinto piso sin contar con los permisos necesarios. Se cree que la estructura del INMUEVE se debilitó durante las intensas lluvias de la temporada monzónica que inundaron el área de Lalita Park, en donde se ubica el edificio colapsado. En el inmueble vivían 60 familias, la mayoría migrantes del estado de Bengala occidental. Pero en Shanghái, por su parte, ya fueron detenidas cuatro personas. Se trata de cuatro soldadores que trabajaban sin tener licencia en la rehabilitación de un edificio de 28 pisos que estalló en llamas en el que han muerto hasta el momento 53 personas. Las investigaciones sobre el hecho indican que la causa del incendio pudo haber sido por error humano. El fuego inició en los materiales de construcción y se propagó por los andamios. El inmueble está en riesgo de derrumbarse. En el edificio vivían principalmente profesores de escuelas del distrito de Jingang, muchos ya jubilados.